en esta reparación de bumper que ya se le hizo la reparación en las rajaduras que tenía ahora se está aplicando lo que es la masía después de aplicar la masía se lija con 36 y después con lija 80 se está colocando la cinta de hilar para lo que son las venas de la lodera y de bombas el trabajo que se le hizo en el día de ayer ya quedó debajo de la masía y